Bueno, bienvenidos a uno de los primeros podcasts de EUG Oyer, porque volvemos a retomarlo aquí en este formato y estamos también grabando para YouTube, así que estamos distribuyendo contenido en todos lados. Y nada, en este episodio me traes una pregunta que me has dicho antes, pero creo que es bastante interesante, que tiene que ver con los influencers. Así que te dejo que... Perfecto. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Sergio, soy un poco el que está dirigiendo el tema de contenidos en Emprenda Aprendiendo y también estoy un poco ayudando lo que puedo a EUG. Y hoy le voy a hacer una serie de preguntas a EUG en el que vamos a tratar el tema de cuál es la mejor forma de colaborar con influencers. Una pregunta, ¿esto también luego es para que hagamos un guión para Emprende? Podemos llegar a hacerlo. Lo interesante de esto es que... Porque el tema de los influencers es... Sí. Hay bastante que hablar y hay mucha confusión en muchas cosas. O sea, fíjate que todo esto que estamos grabando ahora mismo en podcast está grabado y el día de mañana, imagínate que yo u otro escritor, digamos, oye, vamos a hacer un guión sobre influencer. Cogemos... Tenéis ahí contenido para darle. Exactamente. O sea, esto es y luego esto se va a reciclar también en tu Instagram y demás. Perfecto. Hay mucha tralla. Bueno, pues la primera pregunta de este tema va a ser, ¿qué significa exactamente ser un influencer y cómo se convierte la gente en uno de ellos? Qué buena pregunta. Pues mira, un influencer no es el número de likes que tienes en tus fotos ni tus seguidores, porque además hay una tendencia ahora en que en Instagram se ve mucha gente que compra seguidores, que compra likes, que compra vídeos. Ahora ya puedes comprar casi todo, excepto la gente que te ve en un directo. Es un buen truco para darte cuentas si alguien tiene cuentas falsas, por así decirlo, o para ver la calidad real de su comunidad. Bueno, a no ser que tengas mucho dinero y estés poniendo ahí un montón de ordenadores que te vean a ti mismo. Es súper difícil. Claro. No sé si se puede, pero yo de momento no hay un sistema para que puedan haber gente en directo. Por lo tanto, fijaros en, a veces, la gente que hace con cuentas falsas directos que se conectan tres o cuatro personas y he pillado a bastante gente así, decir, wow, o sea, tienes 40.000, 50.000 views en cada vídeo, miles de likes, haces un directo y se conectan siete personas. Pues no es todo eso, sino para mí es la comunidad y la tribu que te sigue y realmente cuán importante consideran tu opinión. Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene miles de likes y no tiene influencia. En el sentido de que recomienda un shampoo y es como, oye, te estamos siguiendo para verte medio desnuda, ¿no? Pues hay muchas chicas que son así y la mayoría de su base de comunidad son hombres y a veces enseñan una marca de ropa que son ropa para mujer y es como, oye, pero si tu base de tribus son hombres que te están viendo por otras razones. Entonces yo creo que básicamente es esa tribu y cuánta validez le dan a tu opinión sobre el mercado en el que estés, ¿no? Si es de belleza, si es de motor, si es de entretenimiento, lo que sea. Y básicamente es eso, o sea, es alguien que tiene cierta influencia, como dice el propio nombre. Incluso te das cuenta de que hay gente que tiene a lo mejor millones de seguidores que no tiene tanta influencia como alguien que tiene 5.000 seguidores, pero son 5.000 seguidores que son súper fans. Lo que se llaman los micro-influencers, ¿no? Sí. Y todo lo que dice es que tiene una transparencia increíble con lo que transmite y mucha cercanía, responde a los comentarios, está encima de ellos. Yo creo que es eso, esa influencia que tienes sobre cada persona que está en tu comunidad. Qué bueno. Y sobre la segunda pregunta que te había comentado, ¿de cómo llega la gente a ese punto de generar influencia? Hay mucha gente que quiere forzarlo y para mí yo creo que es una forma horrible de hacerlo porque piensa que al final cuando fuerzas algo se nota. ¿Cómo llegar a eso? Yo creo que es un proceso, en el sentido de que tú tienes historias y opiniones que contar sobre algo y al final, si eres realmente bueno, las redes sociales te permiten que tu contenido salga a la luz. Al final, con las redes sociales lo que pasa es que dan muchas oportunidades a todo el mundo a que pueda expresarse y a que pueda hablar y tener una plataforma. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea suficientemente bueno como para generar una audiencia. Al final, la gente que es muy buena en lo suyo, la gente que tiene una opinión interesante, la gente que realmente merece ser escuchada, por así decirlo, encuentra una forma más fácil de llegar hacia ellos. Antes no, antes tenías que pasar por una televisión o por una radio. Ahora, si tu contenido realmente es bueno y entiendes un poco las bases de cómo moverte y cómo distribuir contenido correctamente, tienes muchas más oportunidades para llegar a eso. Y es algo además que lleva un tiempo y un proceso porque esta gente que de repente crece súper rápido es lo mismo, es gente que a lo mejor ha pagado. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Instagram testé bastante con todo el tema desde los bots a comprar seguidores. Lo que sí que hice mucho fue cuentas muy grandes con muchos seguidores, millones de seguidores. Ellos ofrecían paquetes de promoción. Es una forma un poco más limpia, por así decirlo, de crecer porque no estás pagando literalmente por seguidores de países que ni te conocen, porque además puedes ir a ver este tipo de cuentas. Es muy fácil ir a ver a esos últimos seguidores. Hay muchos seguidores de India, de Rusia, cosas así. Sí, vas a ver esos últimos seguidores y un poco deduces, ¿no? Si ves un nombre ruso en una cuenta española, dices, y encima casi todos son de otros países y tal, chinos, japoneses, ya te das cuenta que esa cuenta está pagando. Pero no, lo que yo hacía era encontrar cuentas similares con millones de seguidores que eran cuentas más impersonales. Esas cuentas impersonales son mucho más fáciles de que te hagan promoción porque no tienen tanta influencia. O sea, si tienes una cuenta en la que no hay una persona física, están siguiendo como a su contenido y es más barato promocionarse ahí porque no es una celebrity o alguien que tiene un caché. Entonces ahí sí que pasé bastante tráfico a mi cuenta. Pero enseguida me di cuenta de que crecer tan rápido no es ni siquiera tan óptimo porque traes muchos seguidores que no te conocen mucho, que no generan mucho engagement con lo que estás creando y más ahora con los nuevos algoritmos. Si tienes muchos seguidores y no fomentas ese engagement al principio, Instagram y las redes sociales se dan cuenta de que ese post no es tan bueno y te lo rebajan bastante. Y aparte que el modelo de negocio, la gente que paga por seguidores es muy distinto a lo que sería mi modelo de negocio, nuestro modelo de negocio en Emprenda Aprendiendo. Nosotros al final queremos crear una tribu a la que aportemos mucho valor para luego poder ofrecerles productos y servicios. Tenemos la cadena de producción entera, o sea, quiero decir, es vertical. Hacemos los anuncios y esos anuncios es para también promocionar nuestros productos. No es igual que un influencer que quiere fingir que tiene mucha repercusión, mucha audiencia, muchos likes porque ellos lo que hacen es venderle esa influencia a otras marcas. Entonces si la marca o la agencia de publicidad que le está llevando eso no son suficientemente inteligentes para darse cuenta de que está pagando por likes y por esas cosas, básicamente estafan a marcas. Conozco muchas personas que se dedican a crecerse cuentas de Instagram, se dejan la pasta en promocionar, en pagar por estos likes, estos bots, etc. Y luego estafan a las marcas. Básicamente les están vendiendo una propuesta a valor de invítame de viaje no sé dónde, págame tanto, haz no sé qué y te promocionaré mis historias. ¿Y cómo cuantificas eso? Muy difícil de medir porque no hacen marketing de respuesta directa, no dicen ves a por este producto y ves directamente cuánto hay. Entonces básicamente están estafando a las marcas y al estafar a estas marcas o a estas agencias de publicidad, lo que también tiene una repercusión negativa es que esas marcas y agencias de publicidad empiezan a pensar que el marketing de influencers es una mierda. Y lo que hacen es joder el panorama entero de lo que sería una externalidad negativa en este caso. Sí, pero ellos vienen muy felices porque están saliéndose con la suya y conozco mucha gente que es como ¿qué estáis haciendo? Lo mismo pasa con los bots también. Yo por ejemplo los bots tampoco los utilizo porque es una forma de fingir una interacción humana. Podría hacerlo, pero porque eso sí que es un poco más real, en el sentido que tu cuenta va a dar likes, sigue a la gente, todas esas cosas. Pero al final del día no eres tú el que lo estás haciendo. Y al final la gente se da cuenta, o sea, si Eugio Oyer va comentando cuentas o dando likes, la gente al final se va a dar cuenta de que es un bot y queda falso, por así decirlo. Pero yo creo que he respondido a tu pregunta que era cómo llegan a esa influencia. Al final es eso, es cómo llega alguien a tener influencia en su grupo de amigos, pues... Trabajándoselo poquito a poco, ¿no? Sí, o sea, eres una persona respetada, eres una persona que... Es que al final las redes sociales es exponer y escalar esas interacciones humanas. ¿A quién respetas en tu comunidad? Pues al que nunca te ha mentido, al que al final tiene opiniones que tienen sentido. Todas esas mismas cosas es lo que sucede en redes sociales. Qué bueno. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta. De hecho has comentado algunos temas que ahora vamos a volver un poco más tarde. Pero la siguiente pregunta que te quería hacer es ¿por qué alguien querría convertirse en un influencer y cuáles son las ventajas e inconvenientes de serlo? Bueno, al final ventajas están clarísimas. O sea, si eres alguien con influencia, ya sea si quieres vender tu atención a otras marcas, te puedes dedicar a ello. O sea, puedes ganar dinero viviendo una vida de ensueño, entre comillas, ¿no? Dando tu opinión, o enseñando tus outfits, o viajando, o de lo que tengas tú en tu sector esa influencia. Obviamente también tienes el poder de causar un impacto positivo en la sociedad, de que la gente te escuche, de que tus ideas, si crees en ellas, pues tengan más repercusión. Y las cosas negativas es que si lo llevas con poca cabeza puede llegar incluso a causarte una sacada de foco de atención en el momento presente, ¿no? Porque muchos influencers al final están siempre pensando en las fotos, en el postureo, por así decirlo. Hazme una foto aquí, ahora voy a hacer un vídeo aquí, ahora ver cuántos likes hay, ahora ver cuántos comentarios me han dicho. Entonces, si no sabes separar muy bien esa realidad ficticia, entre comillas, de tu vida, te puede causar bastante dolor emocional y a nivel de tener una desasociación de lo que es real o no. Pero yo creo al final que si sabes controlar eso es positivo. También hay que decir que tienes que saber cuándo darte cuenta que a lo mejor no es para ti, porque si das tus opiniones y te das cuenta de que la gente no te quiere escuchar o haces tus fotos y a la gente no le gusta, bueno, tómatelo como un hobby, pero date cuenta que al final el mercado es el que va a decidir si tienes influencia, ¿no? No sobreidentificarse demasiado con esa imagen social que te estás creando, ¿no? Exacto. Y si eres un empresario, para mí es increíble porque puedes realmente tener un impacto muy grande hacia tus clientes, ¿no? Imagínate que tienes una empresa con 10.000 clientes. Congregarlos en una red social en la que puedes seguir aportándole valor a esos clientes día a día, pues es muy interesante. Claro, y aquí estás instrumentalizando tu posición. Ya no es de yo quiero seguidores porque eres seguidores, sino que vale, tengo seguidores, pero voy a hacer algo con esto y yo sé que estoy aportando valor en ese sentido. Claro. O sea, yo siempre digo que cuando alguien quiere empezar en redes sociales es hacer una ingeniería inversa de lo que quieres que suceda al final. ¿Por qué quieres más seguidores? ¿Por qué quieres pasar de 20.000 a 100.000 seguidores? ¿O por qué quieres pasar de 1.000 a 10.000? Y sé muy sincero contigo. ¿Es porque quieres sentirte más aceptado? ¿Es porque tienes ganas de ser famoso? ¿Es porque quieres hacer crecer tu negocio? ¿Es porque quieres impactar positivamente en mucha más gente? Y sé muy sincero. Pero hay gente que dice, sí, es que quiero impactar en más gente. No, quieres ser famoso. O sea, quieres que más gente te tenga como el ídolo de no sé qué. Y sé muy sincero en eso. Yo, por ejemplo, pues empecé mis canales de YouTube para, entre otras cosas, aprender yo. O sea, yo quería un sitio en el que yo pudiese expresar mis ideas y encima a mí, por ejemplo, me ilusiona mucho conocer cosas nuevas. Y esa ilusión enseguida me gusta transmitirla a otras personas. Me gusta, o sea, esto es algo que yo hago en mi vida personal. Es decir, cuando conozco algo nuevo tengo que explicárselo a alguien porque es una forma... Lo confirmo. Es una forma de sistematizarlo y procesarlo en mi cabeza. Y aparte es como una ilusión de decir, acabo de llegar a descubrir algo nuevo. Esto es lo que quiero. O sea, es tan increíble. Quiero que tú también lo entiendas. Lo único que he hecho en redes sociales es exponerme. Porque esto ya es como he operado toda la vida. Que luego, además, también lo hago porque hay consecuencias positivas a nivel de los negocios, del modelo negocio, de la economía en que podemos generar para todos nuestros proyectos, etcétera. Y sabiendo eso, entonces ya es mucho más fácil ver las estrategias que puedes hacer para llegar hasta ahí. Pero primero es eso, es saber por qué lo quieres hacer y luego ya es más fácil llegar a ello. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta ahora un poco más personal de ti. Y es, ¿cómo ha afectado a tu vida al estar impactando a cientos de miles de personas y qué cambios has notado en ti a nivel personal y en la gente a tu alrededor? Pues, si te soy sincero, tampoco es que haya notado tantos cambios. El sentido de que sí que es verdad que de vez en cuando tienes que ser consciente de que estás impactando a tanta gente, pero te acostumbras y normalizas todo. O sea, realmente no había un cambio grande en mí. Simplemente sí que es verdad que voy con más cuidado con lo que transmito y lo que digo para que no sean cosas que puedan ser inciertas o que puedan... Malinterpretarse, ¿no? Sí, o que puedan hacer que la gente llegue a conclusiones que no son las adecuadas. O sea, como dice la película de Spiderman, un gran poder y una gran responsabilidad. Pero a nivel interno siempre he pensado así, siempre he estado en este flow desde hace años. Y sí que es verdad que a nivel de la gente que me rodea, yo soy muy particular con mi círculo íntimo, en el sentido de que entra muy poca gente, pero ya desde toda la vida. Es decir, a mí la época de los 18, no, desde los 15 hasta los 22 sí que era muy consciente y quería tener muchos más amigos y conocer a mucha más gente. Y si eran gente guay, pues mejor. Pero a partir de los 21-22 eso se me fue yendo a cero porque empecé a darme cuenta que lo que realmente importaba era estar rodeado de gente que fuera sincera, que fuera buena persona, que fuera leal, en el sentido de que siempre tuviera a mi espalda yo la suya. Y cambié radicalmente mi grupo de amigos. O sea, al final eso lo reduje bastante y soy muy cuidadoso de quién entra. Pero esto ya desde antes. Me ha ido muy bien en tema de redes sociales porque siempre voy con mucho cuidado, en el sentido de que yo siempre opero de la misma forma. Si hay alguien nuevo que conozco a través de redes sociales o a través de donde sea, siempre voy de súper buena, siempre intento dar y a partir de ahí imitar lo que hacen. Si yo doy y no devuelven, pues ya paro. Esto como el dilema del prisionero, ¿no? Sí, exacto. Es la estrategia más óptima por teoría de juegos. Es decir, hacerlo mejor y luego copias lo que van haciendo. Lo interesante de hacerlo mejor siempre es que el beneficio es tan grande de que alguien sea recíproco hacia ti que es una forma de descubrir quién es recíproco. A costa de que te saquen un poquito los que te hacen el mal, es mejor encontrar y identificar a gente que te haga el bien. Pero aparte de eso, sí que es verdad que al ser conocido tienes más facilidad desde que en sitios donde la gente te conoce y tal, pues es más fácil establecer contactos y todo eso. Pero bueno, mi vida personal tampoco ha cambiado tanto. Y además es que lo normalizas todo. O sea, pasa con el dinero, pasa con los amigos, pasa con todo. Tienes en tu cabeza ciertas metas y cuando llegas a ellas tu vida simplemente se adapta a esa nueva realidad y tienes nuevos problemas y nuevas situaciones. Esto pasa siempre. Por lo que tampoco es tan drástico el cambio. Qué bueno. Yo me imaginaba también que al estar acumulando más influencia y más fama yo supongo que habrá habido personas que se habrán intentado acercar a ti extrayendo, ¿no? De decir, voy a aprovechar de él. Tampoco creas que tantas. Y además, ya te digo, tengo bastante sexto sentido para ver por dónde va la gente y es muy difícil colármela, por así decirlo. En plan, es muy difícil que vengas. Además es que se nota. Si tienes dos dedos de frente y tienes intuición social, al final que en los pequeños detalles la gente se entrevé. Y la gente incluso que hace eso ni siquiera lo hace tan descaradamente. O sea, siempre he creído que no hay nadie tan malo de decir voy a acercarme a él para extraer de él, tal. O sea, si son tan así es que se ve. O sea, ya lo vas a ver que no... Pero sí que es verdad que, bueno, tienes más facilidades de conocer gente. Digamos que los posibles beneficios superan a los costes de estar cerrado por si te quieren hacer daño. Sí, por supuesto. Y sí, por ejemplo, tengo una marca personal bastante buena en el sentido de que siempre he defendido los libros, siempre he defendido que te autoformes. Es muy difícil realmente odiarme como persona. Sí que es verdad que tenemos mucho odio en los anuncios y en las nuevas cosas que alguien ve de repente. Pero es que es entendible. O sea, esa persona me acaba de ver, a lo mejor ha tenido un mal día o a lo mejor está harto de ese tipo de anuncios y escupe veneno en un post simplemente pues porque es como está en ese momento. Claro, en el momento en que tú tienes mucha influencia también tienes que ser consciente de que vas a tener haters, ¿no? Que tienes que estar preparado mentalmente para poder... Sí, y antes sí que tenía un poco más de miedo a ese tipo de enfrentamientos y tal, pero es que nunca he encontrado a nadie por la calle que pueda llegar a ser ni un poquito de odio de lo que se encuentra en algunos comentarios en redes sociales. O sea, detrás de una pantalla todo el mundo se vuelve muy grande. Y luego en la vía real no son así. Y es lo que te digo, es que hasta empatía. O sea, hay gente que tiene malos días, hay gente que tiene su negocio que está fracasando y de repente viene un chaval de 29 años y le dice que hay una nueva fórmula para no sé qué tal. Y claro, le dicen, este tío es un vendehumos, este tío es un cabrón y tienes que saber lidiar con esas cosas. Y más cuando en el fondo estás haciendo las cosas bien. O sea, ahí fuera hay gente que está vendiendo humo, ahí hay fuera hay gente que está vendiendo cosas horribles. No tienes por qué. O sea, si tú estás haciendo las cosas bien y es lo que intentamos hacer, tener aparte de los anuncios un montón de contenido gratuito para que puedas empezar a investigar y decir, oye, que no están aquí diciendo cosas que son sin sentido. Y luego los productos en sí nos esmeramos en que tengan una súper calidad y que además tengas la seguridad de la evolución garantizada y todo el rollo. Por lo tanto, si haces las cosas bien, esos comentarios son parte del juego. Y luego hay mucha gente que comenta odio y luego al mes ya es fan. Y luego gente que al revés. O sea, lo que no puedes hacer es dictaminar tus actos en base a lo que otras personas van a pensar de ti. Eso para mí es una trampa horrible que hace que la gente no haga lo que realmente quiere en la vida. Al final nunca vas a gustar a todo el mundo. Siempre te van a criticar por qué haces esto o por qué haces lo contrario. Bueno, y no quieres gustar a todo el mundo. O sea, esa es la gran epifanía. Es decir, si gustas a todo el mundo, le caerías normal a todo el mundo. Lo interesante en redes sociales es saber cómo polarizar correctamente. Es decir verdades incómodas, por así decirlo. Qué bueno. Vale, pues vamos a pasar ahora al segundo bloque de preguntas en el que vamos a centrar un poco la colaboración entre marcas y empresas e influencers. Y la primera pregunta que quiero hacerte es si una empresa quiere colaborar con un influencer, ¿cuál es la mejor forma de acercarse a este influencer y con qué cosas se ha de tener cuidado? Que ya le hemos estado comentando un poco por encima, pero vamos a enfrentarnos en esto. Bueno, para mí es interesante porque nosotros no hacemos muchas colaboraciones con influencers. Por lo tanto, aquí no es que tengamos una súper experiencia. Ahora, por ejemplo, con Leader Summary sí que se me empiezan a ocurrir ideas de colaboración con influencers porque ya es un producto mucho más externo a mi marca personal, por así decirlo, y se pueden hacer cosas interesantes. Si yo tuviera que hacerlo con Leader Summary, lo que sí que buscaría, y como marca creo que deberías hacerlo, es alguien, un influencer que sea, que haya demostrado que es capaz de estar presente en muchos canales. Por ejemplo, evitaría a los influencers que solamente tienen presencia en Instagram. Por el tema de control, ¿no? No, no por el tema de control ya, porque estamos hablando de que ya es muy difícil hoy en día ver si un influencer es... cuánta capacidad de influencia tiene con su comunidad. Entonces, hay muchos influencers que en Instagram tienen un millón de seguidores. No sé cuántos comentarios en cada publicación. No sé cuántos likes. No sé cuántos tal. Bueno, luego te das cuenta que está en un grupo de WhatsApp con otros mil influencers de su comunidad a la que sale un post de uno, todos van a comentar y él responde a todos. Por eso tiene 300 comentarios en sus posts. Por eso tiene tantos likes. Por eso tiene tantas visitas. Por eso tal. Porque además pone bots, y además paga por likes y por visitas a los vídeos y tal. Vale, es muy difícil como marca que te enseñe todos los trucos para pillar a ese influencer si realmente tiene influencia o no. Por lo tanto, lo que has de investigar es si realmente tuviera un millón de seguidores o cien mil seguidores en Instagram, ¿verdad que él mismo se había planteado el redistribuir su audiencia en otras plataformas para que no le pase que de un día para otro Instagram se vaya a la mierda y él se quede en bragas? O sea, se quede sin nada. La mayoría lo intenta. Pero claro, ¿cómo vas a pasar el millón de cuentas de la India y de Rusia y de China a una cuenta de YouTube donde te tienen que ver? Porque ahí sí que es muy difícil pagar. En YouTube lo tienen muy controlado el tema de los bots porque han habido escándalos ya y son muy específicos en que no hagas este tipo de trampas. en YouTube tienes que tener tu cuenta de Gmail donde te pueden comprobar también el número de teléfono y demás. Muchas cosas. Entonces, ves a ver a ese influencer su cuenta de YouTube a ver qué pasa. O ves a ver su cuenta de Facebook o ves a ver otras cuentas de redes sociales a ver si tiene. Si solamente tiene una, alerta. Ojo, cuidado. Además, muchos influencers tienen su cuenta de Instagram que tienen no sé cuánto, 500.000 seguidores o cuenta de YouTube. 1.500. No tienen tanta influencia porque además ahí se ve. O sea, no es ni capaz de influir a su gente para que vaya a su otra cuenta. Cuidado. Entonces, yo buscaría el perfil de gente que a lo mejor no tenga tantos seguidores pero sí que tenga una distribución correcta en diferentes plataformas. Luego, luego depende del presupuesto. Si tienes poco presupuesto identificaría influencers con menos seguidores que muchos simplemente aceptan el producto gratuito y ya está. Intenta ver que sean influencers que no suelen hacer colaboraciones con marcas. O sea, que están empezando y que una colaboración con una marca por algo gratis ya les fascina. Sería increíble. Si tienes presupuesto ves a por estos influencers que tienen diferentes canales y lo que yo haría además sería cuando les pagues por esa promoción o lo que sea sé muy consciente de cuál es la acción que quieres hacer y hacia dónde quieres redirigir su tráfico. Entonces, si le estás diciendo que te haga menciones y que ponga un link específico en su en su YouTube o en su Facebook o en su Instagram o donde sea que poco te cuesta personalizar el sitio en tu web donde van a caer. Entonces, si por ejemplo estás haciendo vamos a decir líder sumaris vamos a decir que líder sumaris sacamos una promoción en la que por un dólar puedes probar un mes gratuito y esta promoción solamente la hacemos de vez en cuando o con influencers. Entonces, imagínate que vamos a colaborar con mi buen amigo Víctor Martín tiene un canal de YouTube podcast todo el rollo pues yo le diría oye Víctor te pagamos X dinero te vamos a hacer además una página personalizada en líder sumaris con tu cara una foto tuya claro y además incluso con su recomendación personalizada de los libros más interesantes de líder sumaris para que oye que Víctor te diga ey cuando empiezas con la suscripción te recomiendo además que empieces por este por este y por este ¿sabes? Mis libros favoritos de la plataforma son estos wow eso ya es otro rollo y la promoción de un dólar con el código de Víctor Martín y ya cuando hacemos la publicidad fíjate que su audiencia está viendo una cara familiar que es la de Víctor y está pasando a nuestra página de líder sumaris donde vuelve a ver la cara de Víctor donde Víctor vuelve a estar en nuestro sitio en nuestro dominio dando esa veracidad ¿no? y creas una consistencia mucho más clara por lo menos yo es como lo haría y como tengo pensado hacerlo cuando empezamos con lo de líder sumaris ya que le estás pagando que poco te cuesta pedir una foto o algo más y hacer que la transición hacia la compra de su producto las conversiones estoy seguro que se dispararán me gustaría hacer un experimento cuando lo podamos hacer con y sin y a B testearlo porque estoy seguro que una convierte más que la otra esto en el ámbito de la ropa tendría que funcionar genial de tener al influencer llevando el modelo y tener la foto en la página web exacto sí sí todos los que hacen ropa y tal que poco te cuesta la sesión de fotos cuando haga las ocho fotos para su cuenta que te deje dos exclusivas para tu web con la misma ropa y todo el rollo sí sí qué bueno vale y ahora te voy a hacer la misma pregunta pero al revés si un influencer quiere colaborar con una empresa ¿cuál es la mejor forma de acercarse a ella y con qué cosas has de tener cuidado? pues mira yo creo que es interesante como influencer seguir el modelo de aportar valor o sea en el sentido de que si por ejemplo quieres trabajar con una marca como Seat o una marca de bolsos o una marca una startup es interesante que primero puedas aportarle algo gratuito es decir si te van a enviar unas zapatillas pues la primera no cobres nada por ello y enseña qué bien haces el trabajo oye mira he hecho tantas stories tantos posts esta es la influencia que he tenido qué bien ha ido los comentarios cuánto tráfico pasa a tu web incluso puedes decirle oye dame algún código algún cupón para que tú puedas medir realmente cuánta gente viene por mi lado y cuando ya vean lo bien que trabajas lo segundo que puedes hacer es decir oye cuando te vengan a contactar ellos ahí ya sí que puedes pasar un presupuesto yo creo que así facilitas mucho la transición que al final es una relación humana es decir el que te está contratando o es una agencia o es la marca pero hay una persona esa persona es la misma estrategia que hemos comentado antes de dar primero y luego exacto y qué cosas hay que tener en cuidado pues por ejemplo yo trabajaría con empresas que ya tengan un cierto recorrido y que sepas que cuentan con capital para marketing una empresa que acaba de empezar desconojo a no ser que te guste mucho el producto porque solamente no tiene un duro entonces puedes usar webs como similarwebs.com donde puedes ver el tráfico de esa página web puedes un poco investigar esa web o esa marca para saber si luego realmente va a poder va a poder ser una relación a largo plazo porque al final si una marca le gustas como influencer trabajará más veces contigo y que únicamente estas marcas más pequeñitas son luego las que más piden atención por influencer por eso hay que ir con cuidado vale vale y ya la última pregunta que te quería hacerte es si tuvieras que darle un solo consejo a alguien que quiera convertirse en un influencer ¿cuál sería? pues mira lo que hemos dicho antes creo que tiene mucho sentido es decir empieza por el por qué ¿no? ¿por qué quieres ser un influencer? es por la fama por el dinero por qué quieres impactar por qué quieres hacer crecer tu negocio sé muy sincero con ese por qué porque es lo que te va a mantener creando contenido durante mucho tiempo a lo mejor pasan cinco años hasta que realmente puedes llegar a ganarte la vida con esto o a lo mejor pasan diez entonces si lo haces solamente por el dinero o por la fama es difícil que perdures en el tiempo entonces analiza bien esa ingeniería inversa de por qué quieres hacerlo y eso es lo que te va a dar la gasolina para empujar empujarte en el proceso qué bueno pues ya está esto era todo lo que tenía que decirte Uge perfecto pues nada ya sabéis los de las plataformas apóyate el podcast ya sea en YouTube o en la plataforma en la que lo estéis escuchando Spotify iVoox estamos en muchos sitios hemos vuelto a YouTube así si estás en YouTube la idea es cada semana vas a recibir un podcast así así que si no estás suscrito suscríbete comentanos qué te parece hay algo que te gustaría que nos habláramos algo que te gustaría que tratásemos y si estás escuchando esto en otra plataforma que sepas que también puedes ver nuestras bonitas caras en YouTube así que puedes vernos ahí simplemente buscas podcast Ugeoyer y ya está que vaya genial y nos vemos en el siguiente venga chao chao